Vaya Nadie sabe, padre mío, que en tu vida Solo angustias y pesares has pasado Y que siempre triste y muy acongojado Lloraste solo tus tristezas y alegría Lloraste solo tus tristezas y alegría Y es por eso que hoy te canto con ternura Y borrar con mis canciones tus pesares Porque eres tú mi viejo la dulzura Quiero hacerme compañero de tus males Quiero hacerme compañero de tus males Y ahora te canto Lo ruego a Dios que cuando muera Siempre a su lado estés porque en la tierra Nunca fuiste feliz, sufriste tanto Por eso quiero con mi canción decirte Todo lo que has sido Un padre bueno, noble, siempre muy cumplido Dios te bendiga viejo de mi corazón Vamos al donje Ay, suénalo con sabor Yes, por eso que hoy te bendiga viejo de mi corazón Te canto con ternura Y borrar con mis canciones tus pesares Porque eres tú mi hijo la dulzura Quiero hacerme compañero de tus males Quiero hacerme compañero de tus males Y ahora te canto Y solo ruego a Dios que cuando muera Siempre a su lado estés porque en la tierra Siempre a su lado estés porque en la tierra Nunca fuiste feliz, sufriste tanto Por eso quiero con mi canción decirte Todo lo que has sido Un padre bueno, noble, siempre muy cumplido Dios te bendiga viejo de mi corazón Gracias 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 Gracias